Bueno, doctora, hoy nuevamente juntando firma, ayer con una reunión importante, además la visita del Ombudsman acá a Concepción. Así es, la verdad que estamos tremendamente satisfechos con la respuesta que vamos teniendo, no solamente de los vecinos, que somos víctimas permanentes de los hechos de inseguridad, sino por la respuesta también institucional. Anoche hemos tenido una hermosa reunión en el Centro de Defensa Comercial, donde se ha hecho presente toda la plana de autoridades de la policía, desde el jefe de la Unidad Regional Sur, el nuevo comisario, el señor Raúl Cornejo, el subjefe de zona, otros principales que también nos han acompañado, y lo más importante, luego de la comunicación que hemos tenido con el comisario de Río Grande, Marcelo Guerrero, que fue muy interesante escuchar su experiencia y demás con este sistema de comunicación entre vecinos y la policía, juntos luchando contra este flagelo nacional, que no hay lugar que se salve. Escuchar también la realidad de nuestros policías, que son nuestros vecinos, que también tienen sus familias, sus esposas, sus hijos, que van a las mismas escuelas que los hijos de los ciudadanos de Concepción y también sufren hechos de inseguridad. Y yo creo que el comisario Ruejas ha abierto una luz de esperanza en el sentido de que es nuevo en la zona, quiere recrear la confianza que está quebrada entre la ciudadanía y la policía, pero nosotros sabemos de que están trabajando con muy pocos recursos, no solamente recursos humanos, tienen menos de un tercio, o sea, para ser claro, tienen menos del 30% del personal policial que se necesita de acuerdo a la población que tiene a cargo, tiene más de 200.000 personas a cargo, contando desde Arcadia hacia el sur, y solamente tiene 680 agentes de la policía, y 650 descontando los que tienen carpeta médica. Entonces, la verdad que estamos lejos del número óptimo que sería por arriba de los 2.000 efectivos policiales, y bueno, al llamarlo también al defensor del pueblo, que también es un amigo personal, compañero de viejas luchas en la facultad, el arquitecto Hugo Cabral, inmediatamente se puso a disposición, y hace rato me dice, Adriana, salgo en el auto ya, espérame en una hora, y la verdad que es muy bueno esto porque la figura del defensor del pueblo que tiene rango constitucional tiene una misión muy clara, que es la de cuidar, proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, los intereses individuales nuestros que están consagrados en la Constitución, especialmente cuando las autoridades o instituciones públicas no están cumpliendo con sus funciones. Por eso es que decimos que es la mejor figura para interceder ante el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Doctora, todas estas firmas que están juntando, que son muchísimas, miles de firmas, ¿a quiénes les van a entregar este documento? Nosotros ahora le estamos por entregar nuestro petitorio al defensor del pueblo y vamos a acompañar esa entrega con la firma de estos primeros cuatro días que hemos iniciado la recolección de firmas, le vamos a entregar al defensor. ¿Manejan un número de cuántas firmas van? Sí, supongo que ya vamos como 3.000 firmas, claro, en el tiempo que estamos acá, la verdad que es muy bueno, porque todos somos personas de trabajo, pero la gente, vos ves, está acá y automáticamente y espontáneamente quiere firmar, quiere expresar su necesidad de vivir un poco más tranquilo. Atendiendo aquí el reclamo de los vecinos que se han autoconvocado por el problema de seguridad, recibiendo el petitorio, así que con ese petitorio yo voy a, inmediatamente voy a... ¿Qué tipo de gestiones va a hacer usted ante el Poder Ejecutivo? Voy a conversar con todos los funcionarios del área para poder darle una respuesta lo más pronto posible. Bueno, realmente un tema que acá la Dondo lo asoció últimamente, aquí está el tema de la seguridad. Y sí, sí, es un problema complejo, sé que es un problema complejo, no sólo de Concepción y no sólo de Tucumán, es un problema que hay en todo el mundo, pero bueno, es un problema que hay salidas que son a largo plazo, que tienen que ver con la integración social, con que todos se sientan parte y con que sea exitoso, esforzarse, estudiar, trabajar. Y otro problema y otras salidas que son inmediatas, que tienen que ver con buscar la mayor, ser lo más eficiente, lo más eficaz en el control y la protección a la población, hasta tanto uno pueda cumplir con esa meta, ¿no? Como sociedad. Claro, hubo una reunión con la gente de la seguridad, el jefe de la región del sur, el comisario, y ahí, digamos, una ecuación muy lejos de tener un policía cada determinada cantidad de habitantes, o sea, lo que está pidiendo la gente es que se necesita más personal acá en la zona. Sí, yo estoy por recibir el petitorio, no lo he leído todavía, algo he conversado con los vecinos, acá con Adriana, y lo que voy a hacer ahora es, bueno, conversar con las autoridades también, con los funcionarios, con el comisario, el jefe de zona, las autoridades del Ministerio de Seguridad, y de ahí voy a poder dar una respuesta.